Seco y volteado, ¡rápido! Juli... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, joven! ¿Qué ha movido sucede? ¡Pero sí, pura presión! ¡Cuidado con lo que haces! ¡Hala, Peter y Peter! ¡Se pasó de tramo, mi sobrina! ¡Y cuidado con lo que dices! ¿Usted cree que yo estoy enamorada del Vector Cortés? ¡Yo estoy enamorada de usted! ¡Al fondo hay sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América!